Tenemos que hablar contigo, Nono y yo. Vemos un episodio en la rosa guada… ¡Oh! ¡No! ¡Manolita! ¡No! ¡No empujes por las escaleras! ¿Por qué hiciste eso? ¡Qué horror! Está bajando la rosa, chicos. Está bajando la rosa. ¡Oh! Apaga la tele, por favor, que esto es serio. El mejor momento es cuando acaba el episodio y le da el viento en la cara y empieza… Y en el ano. Ese momento es brutal. Sí, es increíble.